¡Qué bonito! ¡Vente para acá! ¡Fuerte un aplauso para Elena, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Y las músicas! Es un honor para mí estar esta noche acá con este, no solo grandísimo artista, pero un gran ser humano. Y tengo la dicha de conocerlo hace unos años. Sí, señor. ¡Amén! Vamos a cantar un tema del señor Armando Manzanero para toda la gente aquí en Miami. Acompañado como no, el maestro Pedro y el López Altiana de Cora. ¡Fuerte un aplauso! Acompañado como no, el maestro Pedro y el López Altiana de Cora. La noche, cuando nos conocimos, ahora adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Y los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y me muero, tenerte junto a mí, nunca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna y también eres mi sol. Es mi noche de amor. Te juro que... Te juro que te adoro. 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 El brillo de tus ojos y lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Me muero por tenerte junto a mí Nunca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Te juro que te adoro Te adoro Te juro que te adoro Vida mía ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!